muy pero muy buen día amigos y amigas de nuestro canal mayro cartón a más familias desde aquí enviándoles un abrazo bien fuerte a cada uno de ustedes igualmente muchas muchas bendiciones seguimos con información importante seguimos buscando en las diferentes plataformas en las diferentes redes sociales de nuestros programas sociales de nuestra entidad que es prosperidad social y encontramos y complementamos una información bien importante yo les había replicado un vídeo donde el doctor pierre garcía que nos estaba entregando información acerca de una prueba piloto que se está realizando para algunos beneficiarios de devolución del iva y también de jóvenes en acción y encuentra una información importante y que se complementa como les estoy diciendo con lo que ya les habíamos entregado como siempre pues a mí me gusta mostrarles a ustedes la información no solamente leerles no solamente hablarles sino también mostrarles la raíz o la fuente de donde sacamos la información y me parece importante pues que la tengamos a la mano es la siguiente vamos a lo voy a acompañar como siempre aquí en esta parte de arriba y les voy a mostrar nuestra página la página aquí de prosperidad social y la información que dice aquí prosperidad social inicia piloto para entrega de incentivos a participantes de jóvenes en acción y devolución del iva importantísimo y dice más de 40 mil participantes de los dos programas podrán cambiar o escoger la entidad financiera para recibir los incentivos esto es importante y porque me parece súper importante y nos vamos a ver acá un poquito porque resulta que ustedes siempre manifestado algunas molestias algunas dificultades para realizar los cobros con algunas entidades financieras que no me funciona la aplicación que es que llamo y no me contestan bueno todas las quejas que ustedes normalmente y muy justificadamente hacen y pues nos replican a nosotros porque es importante este cambio por lo siguiente vamos a seguir mirando acá dice que el piloto permitirá a los participantes de los dos programas cambiar o escoger la entidad bancaria de su preferencia o en la que deseen tener sus productos financieros eso es muy bueno porque nos da libertad de poder escoger cuál es la entidad financiera se implementará en seis municipios mire en acasías meta tres mil 779 beneficiarios en billeta mundinamarca 1317 en soledad atlántico 13 mil 762 en armenia quindío 10 mil 466 en girón santander 5 mil 537 y en la plata huila 6 mil 111 en total son 40 mil 972 participantes 29 mil 953 de devolución del iva y 11 mil 19 de jóvenes en acción y aquí el otro complemento importante cuáles son las entidades financieras que se van a que van a participar en este piloto mirar acá las tenemos tenemos bbv a la vivienda banco agrario banco caja social banco de occidente bancolombia banco de bogotá banca mía y móvil mira y las tenemos son una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve entidades que van a participar en ese plan piloto entonces las personas de esos municipios que les leía a nivel nacional deben estar pendientes porque ahí les avisarán ese plan piloto cómo se va a manejar y de qué manera pueden realizar ese cambio entonces de esos municipios ya repetimos a casillas meta billeta cundinamarca soledad atlántico armenia quindío girón santander y en la plata huila deben estar pendientes y averiguarse con los enlaces de esos programas de devolución del iva para que les indique cuál es el procedimiento que se realizará en esos municipios en esas ciudades de nuestro país información muy muy importante a mí me parece bien relevante eso me parece que eso beneficia mucho a las personas que tienen ese inconveniente con esos cobros con esas entidades financieras entonces mire pueden hacer ese cambio es un plan piloto no es para todo el mundo la piloto quiere decir que se van a escoger solamente algunas miles de personas y se va a realizar ese procedimiento de ese cambio entonces para personas de devolución del iva y jóvenes en acción muy pendientes ahí tienen la información recuerden que aquí en la descripción del vídeo pues siempre les dejo ahí el link de devolución del iva también de jóvenes en acción para que ustedes lo revisen y estén muy muy pendientes de toda esa información pues de mi parte un abrazo súper gigante y nos estamos viendo en otros vídeos chao chao